Tú estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan no para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco, de toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan no para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no hubo tiempo, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan no para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan no para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan no para rogarte Y en pintura te quiero ver De donde en mi celu ya te borré Y en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes Esa es la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte Y en pintura te quiero ver De donde en mi celu ya te borré Y en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes Esa es la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No es por nada pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo Diente por diente Ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte No, no, no Miradito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute, cute Derrochando flow y sin pasarela, like miu, miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarme No, 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 no Y en pintura te quiero ver No, 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 no De donde mi celu ya te borré No, 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 no Y en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarme No, 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 no No, 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 no Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Entre mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte No, 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 no Y en pintura te quiero ver No, 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 no Entre mi celu ya te borré No, 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 no Y en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte No, 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 no Y en pintura te quiero ver No, 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 no De mi celu ya te borré No, 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 no Y en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan long para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito que caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y buscando para rogarte Y en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Y en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensar No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y buscando para rogar Y en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Y en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Tu estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito que caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no. Cuidadito que caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Y en pintura te quiero ver, de mi celu ya te borré Tu sueño puesta pa' ti, cuidadito que caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Ni por nada pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Desarradito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela, like miu miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco, de toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y gustando para rogarme Y en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Y en tu sueño cuesta pa' ti, cuidadito te caes En la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y gustando para rogarme Y en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Y en tu sueño cuesta pa' ti, cuidadito te caes En la nube en la que tanto tiempo te tuve Y en tu sueño cuesta pa' ti, cuidadito te caes En tu sueño cuesta pa' ti, cuidadito te caes En tu sueño cuesta pa' ti, cuidadito te caes Por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan long para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito que caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Y en tu sueño puesta pa' ti, cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve. Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte, no hubo tiempo no, no hubo tiempo no. Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte, que en pintura te quiero ver. How I feel, they don't see what I'm hiding, behind the walls, inside, what's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind, when I look at myself, I see nothing good, I see all the flames. Y en tu sueño puesta pa' ti, cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve. I can't see anything I'm blind with my心. Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída, pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte